bueno y vamos por la última sí ya van las bichas vamos por eso es que si está fuerte el sol últimamente pero ya vamos por la última compra así que pues nos vamos directamente a hacer hacer que pasó ahí sí lástima que holanda con los medios ay 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 qué ha pasado mi buena amiga buenas me recuerdo cuando venía aquí a mi parquecito cara sucia y no más no vaya cómo va la clientela ahorita usted calmada todo bien qué bueno mire y cuando se termina todo ya cierra o qué bueno es que yo no sé si va a alcanzar una libra que llevan a chicharrón y vean porque acordate que son grandes con una y media voy a llevar la chicharrón como se llamara eso? espinazo eso ese hueso que está ahí espinazo como se llamara eso? espinazo hueso aunque no me puedo ver los huesos que tengo en el cuerpo no puedo ver los que tiene la vaca pues si no se ni como se llaman los huesos yo lo único que me sé es que se llama el hueso del dedo chiquito como se llama? el hueso del dedo chiquito como? del dedo chiquito así se llama yo creo que este hueso ya me lo puedo comer vio como se llama eso? ese hueso? ah ese es el lomito imagínate yo diciendo la espina no yo le dije huesito gracias bueno muchas gracias a ustedes gracias ya viste bastante que bueno chicharrón que bueno chicharrón ya sabían que quizás a lo mejor es el esposo de ella si si no vaya a ser que jamás que estabas fijando los cuchillos no hambre ademas ay que bonito bueno creo que ya ya cuando que dice usted ya culminamos todas las compras ya estuvo tan solo esto si ya la lista si porque yo hice una lista para todos los que os iban a traer y ya ya todos culminamos con todo ya gracias a dios nos encontramos los ingredientes ya obviamente no hubiéramos encontrado uno pero si ya estuvo todo yo siento que hoy fue bien rápido a otras veces es que como acordate es que fue un menos un puño si va y eso andamos todos unidos y bueno quizás son los inútiles luego que todos a noche están nooo estos son los ingredientes como ahora el domingo no está muy bien calmado todo ah si va no está muy lleno ah pero si caerían bien unos juguitos para mi modo uy 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 no unos frescos si lastimosamente unos frescos lo que si quisiera tomar es una agua porque si si ahí venden ahí venden ahí venden hable que decís vos del parque de cara sucia como lo ves crees que lo mismo de siempre siempre en quiebras lo mismo si tengo fíjate yo estaba viendo unas fotos en facebook donde casi todas las cosas ya están deteriorándose si si ah si ay yo quería yo quería fresco a mi me da uno de ensalada usted por favor o un agua hace sueño verdad mire que dice usted este viento que está ahorita está bien feo verdad papá nos vemos gracias por la información mire coro para sus bebés para el junior y mire para su chada eh ni dios unos mata pasiones ni uno de los dos tengo coro uno de ensalada 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 ah mire parece que ni yo me pique es que ya me tienen traumado esta gente mire saliente es lo único que no sube de precio mira una corita los precios allá valen 30 a donde allá cuando compramos en abajo ah es que todo ha subido de precio todo va subiendo mire y me come una bolsa con agua un hambre coro La mato con ese billetón ¿Quién? ¿Usted? Son los últimos cinco dólares que me quedan de todos mis ahorros A mí, a mí, a mí, a mí A mí dame una Me dice invitarnos a las agüitas Mía Gracias, Coro Mira cómo termine Mira que yo como estoy bien Ay, no, mírame ¿Qué piensas tan lento? Tan feo este viento A mí me gusta cuando en la noche porque se pone fresco Pero así como el día no es La noche No, hombre, a noche como las 9 comenzó a venir bien feo Yo no sé cuál puerta de ahí Porque como ahí en la casa todo se escucha No sé quién había dejado una puerta abierta No sé si de la ceda o de dónde metía Pero cuando se vino el viento ¡Pah! Sonó con todo Es que la... No sé si fue en la ceda donde metió a Silvia Pero sí sonó con toda la puerta Es que ahorita el viento es Como a las 9 invitando a dónde tú no es que eso es de ser trabajadora lleva los alejita te alejita tenemos lleva los principios de la familia y hoy de grande ya venía con ese don de tortear y hoy de grande mira marlo mira marlo que desgraciado como soy bien chiquita así me voy a tortear vaya así de chiquita vámonos muchas gracias señor bueno ahora sí ya combinamos se fueron para el carro no sé ya ves vas a creer se intentó bueno terminamos con la compra ya ahorita sí a echar pupusa ojalá que sí fíjate no yo sí no 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 una vez nos pasó a nosotros las mujeres que cama nos puso hacer de sabores entonces puso hacer un desastre feo de verdad de uva de fresa de todo ah no pero acordate que iban mezclando sabores este no 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 te van a quedar bien pues ajá exacto yo sí más que llevo esta bolsa esas van a estar buenas yo he echado pero son más pequeñas pero las quiero que las lecitas no hombre yo quiero ver la competición hay los fregados que lo que vamos a estar en la competición hay que comer hasta siquiera dos ¿no? vamos a pagar una y media dijo una y media dijo una y media dijo una y media qué chiste tiene una me imagino que les está poniendo poco ajá ¿y es todo rico o no? no pero ahora es el intento por lo menos yo sí voy a intentar no, sí lo vamos a hacer donde tengas hola ay 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 yo confié en el sapa porque es bien traduado pero a ver si ahí está no ahorita no voy a almorzar pero ahorita el tico es que el tico, chistin no competir con ellos es paja para el chicharo porque no fueron por ahí habían la panadería sí en la sede no hay y se van a partir porque ellos no oye no tienen de lluvia entonces lo manden a buscar ahí en la panadería ajá ahorita desde acá ahorita que no se les olvide nada porque son algunos de los de ustedes a para que salimos por esta misma calle Exacto Bueno Ya esto es lo último Entonces nos vamos Así que puedes esperar en la siguiente Entre todos terminamos rápido Mira aquellos, mira aquellos Allá están en el teléfono, bien galán Desgraciados Mira uno aquí Con todo el queso Oye el musicón Que tienen Desgraciados Con una cajita de tomar Te vas a hacer Allá va No tienes Vaya Gracias Hilo, gracias Ya veía que se te caía Lo que es importante Sí, el queso Gracias Gracias por la soda que le trajeron La cajita Nos venimos porque Estamos corriendo Ya casi Padre santo Es verdad Es que Don John se la regó Hoy Don John No le está bolsita Marlon Me apuesto que no hubieran mandado A las mujeres Ahí vinieramos Y nosotros sin necesidad De ellos Vaya Hilo Otra vez con vos Una chiquita enojada Una chiquita enojada Toma bastante frío Te acordás Cuando yo iba a la escuela Me acuerdo que coja los hielos Daba aquí Ajá y fresca un poquito ¿Todavía lo hacen? Ya veo todavía Un montón de hielo Y fresca un poquito Mira Hilo Cabiendo el tema Mira ¿Vaya Hilo? ¡Vaya Hilo! Solo porque estaba en el teléfono Ahí Vaya Hilo Y así está criticando Es que anda rota la bolsa Mirá No es que no lo puede echar aquí Es que este va para todos Bueno 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 Hasta aquí llegamos con este video Y pues Ya estuvieron las compras Así que pues Regresamos En lo que sigue Uy 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 Casi no venimos a grabar a mercado Así Comprando así ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Lo bueno que en cama nos manda Ajá Es lo bueno Bueno pues pinche Nos vemos después Adiós Así que pues Adiós